El Parche TV Y los que no salen aquí Pues no están en El Parche Amigos del Parche Televisión, bienvenidos a la sede del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Yumbo, Sintra, Municipio Hablar del Sindicato de Trabajadores es hablar de toda una historia Son 50 años de vida sindical De diferentes líderes y lideresas que han pasado por este sindicato de trabajadores del municipio de Yumbo Y vamos a conocer un poco de esa historia, de todo el trabajo que han venido realizando durante esos 50 años Y además de las diferentes labores sociales que ellos como trabajadores del municipio le aportan un poco también a lo social A mitigar un poco la inestabilidad que mantienen los gobiernos locales Por no poder cubrir esas necesidades básicas en las comunidades menos favorecidas Vamos entonces a conocer un poco de la actividad sindical de Sintra, Municipio de Yumbo ¡Municipio de Yumbo! ¡Presente! ¡Presente! Nos encontramos con el presidente de esta institución, el señor Juan Carlos Don Juan Carlos, bienvenido al Parche Televisión Y comencemos por esa historia sindical de esos 50 años ¿Cómo ha sido ese trabajo de ustedes? Sí, buenos días, un saludo muy especial A ver, la historia del sindicato hay que manifestar de que es una organización que data ya de 50 años El 10 de abril de este año precisamente cumplimos 50 años de vida jurídica en el municipio La organización sindical durante todo este tiempo Podemos considerar que ha sido protagonista en los diferentes espacios de la comunidad del municipio de Yumbo Pues se ha contado con unos líderes muy importantes que incidieron en la política y en el traslegar del municipio Como el compañero Dionisio Hernán Calderón Quien fue presidente de nuestra organización y a quien debemos gran parte de los beneficios La trayectoria, el posicionamiento que ha tenido la organización sindical Bueno, continuamos con más amigos que siguen llegando hasta acá Buenos días, ¿su nombre es? Buenos días, Luz María Chauzá Doña Luz María, ¿de qué sector viene? De vengo de aquí, de Las Cruces Del sector de Las Cruces ¿Qué le parece a usted que el sindicato esté organizando este tipo de actividades en pro de los niños y la comunidad yumbeña? Ay, muy bueno, porque el señor los bendiga, porque yo no tenía para comprarles a ellos Por lo menos a mí no me dan trabajo por la edad Y ellos son huérfanos, los dos yo los tengo Bueno, continuamos amigos televidentes del Parchi Televisión En esta entrega de cuadernos Hugo, por aquí también nos encontramos con la señora Buenos días, ¿su nombre es? Yamile Hoyos Yamile, ¿de qué sector vienes? De Buenos Aires Buenos Aires, ¿qué te parece a ti que el sindicato esté organizando este tipo de actividades? No, es bueno que tengan los niños en cuenta y mi Dios les pague por la... Que hay niños que verdaderamente a veces no tienen el presupuesto para todos los cuadernos De todas maneras, muchas gracias y de todas maneras mi Dios les pague a ellos El sindicato viene realizando diferentes labores, no solamente con sus afiliados En el momento contamos con 241 afiliados, trabajadores obreros al servicio del municipio de Yumbo La sede del sindicato funciona en la calle Quinta, número 630 del municipio Bueno, respecto a la visión, a la misión de la organización sindical hay que decir En ese sentido y durante el transcurso de estos 50 años Fundamentalmente desde la presidencia del compañero Dionisio Hernán Calderón Se constituyeron unos beneficios bastante importantes en la convención colectiva de trabajo En materia prestacional, salarial, de bienestar social de los trabajadores Se ha logrado, se logró en aquella época fundar un barrio que lleva el nombre del compañero Dionisio Hernán Calderón precisamente Igualmente se cuenta con una ambulancia que presta el servicio a todos los trabajadores, sus familias Y la comunidad, una droguería que lleva el nombre del compañero Dionisio Hernán Que presta el servicio de medicamentos a todos los afiliados y sus familiares Y ha sido muy importante y es muy importante actualmente Todos los beneficios traducidos y plasmados en la convención colectiva De los cuales disfrutan los compañeros trabajadores afiliados a nuestra organización sindical Pero consideramos y seguimos